Y no olvides que estamos haciendo una carrera con Chico Gamer ¿Quién tiene más suscriptores? Este es su canal Aquí decides tú y gana la Arta Squad Lo único, ves este botón rojo, coges tu mano, tu rato, cualquier cosa y haces así ¡Paca! Y se convierte automáticamente en gris Y así, tú y yo ganaremos la carrera contra este hombre Y esta es la cuarta parte y la última parte del señor Potato Así que... Así que quédate hasta el final del vídeo Porque este vídeo te va a interesar muchísimo y te lo vas a pasar genial Ya lo habéis escuchado ¡Franera, franera! Aquí está, invitar ¿Qué pasó a la concha y tu madre, boludo? ¿Qué pasó, mi loco? ¿Qué pasó? ¿Qué lo quemas, huevo? Hoy, chicos, Franera va a jugar un rol súper, súper importante en este vídeo Ya que hoy vamos a hackearle la cuenta a Eric ¡Sí, mi capitán! ¡A sus órdenes! Para tenerle la trama vamos a tener que invitar al señor Potato Voy a poner una isla de una carrera absolutamente normal En la cual vamos a competir entre las tres En un determinado punto de la partida, Franera va a distraer a Eric ¡El señor Potato! En ese segundo distracción que va a tener la patata humana con Franera En ese momento voy a salirme de la partida y voy a poner una isla hacker Al señor Potato y a Franera se le saldrá a la lobby Y ahí es cuando Franera va a empezar a hackearle la cuenta a Eric Y ya que él no se dará ni cuenta Quedaros hasta el final porque hoy se sabrá toda la verdad Sobre si el señor Potato tiene skins o no Porque algunos dicen que sí y algunos dicen que no Así que quedaros hasta el 10.30 de este vídeo ¡Hola, Patato! Hola, no, está el Franera, no, yo no quiero, yo me voy ¡Por la cara! Vale, nuestro plan acaba de fallar ¡Señor Potato! Que yo no quiero estar con el Franera Que no, 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 hoy vamos a hacer las paces ¿Cómo vamos a hacer las paces? ¡Venimos totalmente pacíficos! Eric, hoy simplemente vamos a jugar una carrera entre los tres normal Y nos vamos a divertir como tres amigos absolutamente normales Vale Ya que tú me contaste es que no tenías amigos O sea, ¿quieres jugar con nosotros pero tranquilamente sin insultaros? Vale ¡Hala, cambia la lobby! Bueno, la veo un poco rara porque voy a dos FPS pero... Pero sí chicos, fijaros en la isla que la acaban de cambiar hace un segundo ¡Es una maldita locura! ¿Sabéis que esta mujer es mi novia? Pues sigue fea ¡Cállate ya! Vale, esto va a ser bastante fácil Pongo la isla y empezamos ¡Entramos! Iniciamos juego y a ver quién gana ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Corre, corre, 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 corre ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, no, 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 Franera, no vas a ganar! ¡Ah! ¡No, es que! ¡No voy a ganar! Vale, 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 sí, sí, que vas a ganar tú, mira, si voy a ir por el segundo nivel ¡Voy la pegado! ¡Pff! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, salto, salto ¡Va por ahí, Franera! ¡Que me va adelantando el cabrón! ¡Pobre Eric, que es el anónimo! ¡Pobre Eric! Vale, me lo ha pasado, me lo ha pasado, Franera ¡Franera ha muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo! Vale, vale, rápido, rápido ¡Ay, que me he muerto, me he muerto! ¡Corre! ¡Arta, te voy a adelantar! ¡Clunkis! ¿Sí o qué, Franela? ¡Sí, te ha muerto! No vas a adelantar tú, si eres malísimo ¡Eres malísimo! Bueno, Eric, 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 es que es un caso excepcional Y Arta Game, como siempre ¡Va el primero de las carreras! ¡El primero en todo! ¡Hostias! ¡Hostias, que me adelanta! ¡Hostias, que me adelanta! El de las trampillas El de las trampitas El de las trampitas El franelita trampita ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eres buenísimo, Eric! ¡Que vas a ir por la lanzadera! ¡Qué cabrón! ¡Cómo lo has hecho! ¡No! Vale, 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 perfecto ¡Ay, que se ha muerto, perfecto! ¡Es nuestro momento de adelantarle! ¡Ah, cállate! ¡Ah, que ha muerto! ¡Ha muerto, perfecto! ¡Que tengo que adelantar a Franela! ¡Que iba a llevar para mí! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Franela, que te he pillado! ¡Franela, que ya estoy aquí! ¡Franela, que ya estoy aquí! ¡Me adelanto! ¡Adelantamos a Franela! ¡No! ¡Let's go! ¡Franela, ¿dónde estás? ¡No! ¡Ay! ¡No sé dónde estoy! ¡No! ¡Qué se ha pasado! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Mi oportunidad! ¡Mi oportunidad! ¡Mi oportunidad! ¡Mi oportunidad, gente! ¡Mi oportunidad! ¡Mi oportunidad! ¡Mi oportunidad! ¡Chicos! Os vais a ir un poquito a tocar la flauta travesera hay chicos y harta game como siempre el primero pasándoselo franella contra eric ay 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 que se le va a pasar antes franella o eric se le ha pasado a los dos que cabrones no eric que va al primero eric no me lo creo corre 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 harta corre harta es vale vale jump corre 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 que esta ya aqui franella y el señor el primero a que esta atascado que esta atascado que esta atascado que esta atascado vamos vamos ganador de la carrera let's go 1099 que locura ahora se viene lo que todo el mundo espera ahora si os voy a reivindar ahora franella es tu turno amigo es tu turno voy el primero 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 pero franella me lo paso que voy a ganar que voy a ganar bueno franella ya lo tengo ya casi lo tengo perfecto seria si lo tuviera yo sabes que soy hacker soy hacker soy hacker hojas del infinito chicos hojas del infinito y ahora creo que tengo que hacer lo siguiente Wifi no lo puedo no lo puedo moverme chicos que no puedo moverme que ha pasado no puedo si si yo tampoco puedo fijaros me estoy moviendo pero no puedo avanzar para adelante ni para atras esto esta funcionando comprate un router tio franella tu estas bien o estas mal yo me puedo mover normal yo tambien me puedo mover normal creo que voy a apagar el fornite y me voy a dormir perfecto esta funcionando eh no ha hecho chicos pues yo estoy aqui normalmente en el creativo jugando en la carrera pues he ganado soy el ganador que suerte tio pues supongo que tendras que reiniciar el juego vale pues voy a reiniciar ahora vengo venga eric se ha pirao se ha pirao franella cuantos minutos tenemos para hackearle pero tenemos nada 0,0 nada cero vale dale 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 empieza empieza ya franella empieza ya que se acaba de pira corre 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 vale rapido 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 harta me oyes si si tokyo vamos 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 rapido franella necesito silencio necesito velocidad y silencio no es que va a volver ya vamos va a volver ya vamos a volver ya vamos a volver ya el señor potato este vale rapido vale necesito ver sus skills y descubrir si tiene o no estoy acabando de encriptar los archivos de la cuenta para poder entrar ay que esta encriptando archivos 39 20 305 joder puedes hacerlo mas rapido tio que es que me estoy poniendo nervioso que el contador se acaba ya que teniamos menos de 5 minutos hermano corre lo tengo lo tengo vale perfecto hemos tardado justo hermano creo que teniamos 3 minutos y hemos tardado un poquito menos hermano gracias franella tienes la contraseña y al correo si te lo se pasa por correo gracias franella es que eres el puto amo y vamos a entrar ya a su cuenta vale pues yo la verdad que dudo bastante que tenga skins pero bueno por comprobarlo no pasa nada es lo unico que nos queda vamos a verlo ya estoy vale cierra sesion en tu cuenta e inicia sesion con los datos que te he pasado yo de la encriptacion voy 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 vale tengo esto aqui y la contraseña aqui perfecto inicia sesion inicia sesion espero que funcione franella ay el codigo lo tienes o no lo tengo lo tengo lo tengo me salia en la encriptacion a ver dame un momento genial cincuenta y ocho cincuenta y ocho cero ocho cero ocho treinta y cinco treinta y cinco continuar el señor potato bienvenido bienvenido esa es aqui el señor potato iniciar iniciamos iniciamos corre 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 estoy en la cuenta del señor potato ha funcionado como me lo esperaba voy a entrar al battle royal voy a tener los ojos cerrados para no ver si tiene skin por favor que no tenga por favor que no vaya mentido abro los ojos tres dos uno vale perfecto franella estoy en su cuenta y tienes cien pavos y tiene amigos eh tiene amigos voy a ir haciendo objetos jodigo harta chicos jodigo harta para mas skins favoritas vete a taquilla ya que espera vamos a ver si tiene skins yo personalmente creo que no y espero que no ahora que estas aqui ahora mismo franella voy a entrar a la taquilla tres dos uno uff menos mal menos mal chicos pero que tiene pero si tiene dos es en los bailes y cuatro en los camuflajes eso es porque tiene algo no no con desafios estoy segurisimo que lo ha conseguido voy a entrar ostias tu eso eso es de desafios o no eso se tiene que comprar en la tienda verdad es que no tiene pinta eh fijaros en este no nunca lo he visto osea ni este ni este pero si tiene mas camuflajes que yo en toda mi vida pero ahora entran las skins espérate espérate los bailes chicos vale eh confirmamos que esto pero a ver no te pase de batalla brother brother es que esto esto es imposible que 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 sea todo del pase de batalla imposible ni gratis este es que es comprado que maldita locura el cabron de cien que no tenia nada el cabron de cien que no tenia absolutamente nada mira como tenga algo exclusivo aqui yo me yo me corto yo me corto los huevos pero si tiene mas anadeltas que mi primo fijate en esto fijate en esto las dos de star wars con una no le basta las dos que locura que locura chicos osea este hombre tiene este hombre si que tiene cosas picos chicos rapido osea tiene muchisimos picos osea tiene hasta el punto 20 echamos un rapido vistazo a las mochilas madre mia no yo es que ahora mismo cojo me voy en este pato gigante que tiene la skin predeterminada me voy tiene muchisima mochila pero ahora sabes a donde voy a entrar a las skins entramos a las skins se ha cerrado correctamente a las skins si si entramos mucho a las skins tranela que coño ha pasado arca si te ha cerrado te lo juro la puedes recuperar por favor ya de ya que iban a entrar a las skins vosotros por vosotros iban a entrar por vosotros vale tengo menos de dos minutos porque epic games inscripta los archivos de la cuenta y se me hace bastante dificil entrar entro ya tranela vale voy a repetir los pasos de antes solo que ahora bastante mejor porque tengo menos tiempo entonces al tener menos tiempo no se ni yo como estoy hablando tranela quellate la boca guiando ya por favor ya corre vale dos archivos encriptados falta uno let's go vale 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 encriptado 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 puedes iniciar sesión tranela si sale esto entro al battle royal taquilla y ahora con la skin de patito entramos a las skins vale yo ahora mismo me piro me piro cojo la silla la cojo aquí y me la llevo pa casita vale chicos y de el pack de hielo que esto de la temporada 7 osea que llevo jugando muchísimo antes de lo que me dijo en el primer video esto vale mínimo 25 euros la skin de robot un poquito de estas skins marshmallow, marshmallow osea de la temporada 5 esta skin por ejemplo y esta es también de la 7 increíble la de la llama como no super mítica esta tambien es bastante buena esta es me encanta campear con esta militar de asalto la mítica del pack de las pillitas por eso tenia el camuflaje pues franela me quedo la cuenta yo nos la quedamos asi para compartir entre los dos por el troleo que nos ha hecho o yo que se la sorteamos entre todo el mundo que lo pongais en los comentarios chicos y que os suscribais y dejéis vuestro like adios chicos chau 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 chau